Música Que bonita se ve, que amo, miro que la mire Y me sumió, le gusté y me gustó Que está como pa' mí, como pa' que viva aquí Mi corazón, y hacerla feliz Es cuestión que quiera, y le entrego Y sobrecuidarla, mi amor, y quererla a mi modo Pero a la antigüita, a la antigüita Serena tan besos, años sin ruidas Tengo mucho amor en mi vida, a tirar pa' arriba Pero a la antigüita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Y sobrecuidarla, mi amor, y quererla a mi modo Pero a la antigüita Música Y así es como suena, el mariachi Arrieros de Turriún ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Es cuestión que quiera, y le entrego Y sobrecuidarla, mi amor, y quererla a mi modo Pero a la antigüita A la antigüita, a la antigüita Serena tan besos, huevos y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me dé el honor, no es verdad Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Estamos muy contentos por estas bendiciones Que Diosito nos ha hecho venir para acá Con mis hijos Por esta linda fiesta Estamos muy contentos Y muchas bendiciones para todos Nos sentemos Pues muy felices, muy contentos Más que nada, gracias a Dios Que nos concedió Estar Con nuestros hijos Hasta este día Seguimos pidiéndole a Dios Que nos da fortaleza, vida Para seguir Pues, más que nada Tratando de convivir con ellos Y hasta ahorita Una bonita familia Gracias a Dios Y gracias hijos Pues ahora sí Puede besar a la monja Pues ahora sí puede besar a la monja Como en aquellos tiempos Como en aquellos tiempos Como en aquellos tiempos De nuestra juventud De nuestra juventud Mi corazón adora Tu corazón de rosa Tu corazón de rosa Una buena Una buena Una buena Un abrazo Un abrazo Amor Y sigo enamorado De ti Mi linda esposa Y sigo enamorado De ti Mi linda esposa Y así es como suena El mariachi Arrieros de Turriún Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Y así es como suena Y así es como suena Y así es como suena Está como pa' mí Como pa' que viva aquí Mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego Y sobrecuidarla de amor Y quererla a mi modo Pero a la antiguita A la antiguita Serena tan besos Con los sin ruidas Tengo mucho amor En mi vida A tirar pa' arriba Pero a la antiguita A la antiguita Usted no es un sol Es un privilegio Si me de lo no Pero a la antiguita Yo sabré quererla bonita Yo sabido que la mire Y me suyo Y me suyo Le guste Y me gustó Está como pa' mí A la antiguita A la antiguita A la antiguita A la antiguita Y así es como suena Y así es como suena El mariachi Arrieros de Turriún Si señor Este es lo que quieran Y le guste Y le guste Y le guste Cuidarla Mi amor Y quererla a mi modo Pero a la antiguita Pero a la antiguita Yo voy a quererla Yo voy a quererla bonita Pero a la antiguita Yo voy a quererla bonita Y así es como suena 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 Gracias.